En el programa de hoy vamos a realizar una mosca tipo ninfa, lo cual vamos a utilizar un anzuelo del número 12 y luego le vamos a colocar una bola dorada. Esta bola dorada la metemos en el anzuelo. La bola dorada lo que tiene, aparte de atraer a los peces, es darle más peso a nuestra ninfa, ya que esta mosca nos pesca por debajo del agua. Entonces vamos a colocar el hilo de montaje. Si veis lo que estoy haciendo ahora es darle vueltas a la cabeza para fijarla. Sigo dando, 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 se va llenando de hilo interiormente y ahí ya para. Entonces ya queda fijada la bola. Vamos a cortar un poco. La ninfa en sí es la famosa, denominada Fein Santel. Significa que está hecha casi toda con una pluma de faisan. Entonces la pluma de faisan, la veríais muchas veces por ahí, que son esas plumas grandes marrones. Aquí tenemos un trozo. Vamos a cortarle unas cuantas fibras para hacer lo que serían los cercos de la cola. Los igualamos y las colocamos. Más o menos miramos la longitud y las sujetamos sobre el anzuelo. Más o menos es ahí. Y ya las tendríamos sujetas. Las fibras que nos sobran es con lo que vamos a hacer el cuerpo, con lo cual luego las vamos a brincar, sería ponerle por encima un hilo de metal dorado, ¿no? Un tincel dorado. Cortamos un trozo, lo sujetamos también al anzuelo y ahora batimos con la mano izquierda toda para hacia atrás, que es donde vamos a empezar a enrollar otro material. Entonces ahora vamos haciendo un poco de, con el hilo de cuerpo uniforme, para que no haya sobresaltos a la hora de enrollar. Podría haber hecho con un hilo de montaje un poco más más grueso. Bueno, es cuestión de darle un poco más de vuelta y una vez que está más o menos uniforme el cuerpo, empezamos a enrollar lo que serían las plumitas de faisan. Con cuidado, con mucho cuidado, y una vez que llegamos a la parte delantera, lo fijamos. Dos o tres vueltas y ya podemos cortar. Ya tendríamos el cuerpo. Y ahora vamos a brincar. Para brincar es importante tenerlo en cuenta que si brincamos de derecha, o sea, si pusimos la pluma de derecha, la enrollamos de derecha, brincar a la contra, la de izquierda. Por culpa de que lo que nos va a hacer ahora la brinca es sujetarnos mucho esas fibras de faisan. Entonces vamos a enrollarlas. Al contrario, veis que no se nos clavan el cuerpo y que destaca muchísimo la... mucho más la brinca, ¿no? Sujetamos con el hilo y ya tendríamos lo que sería nuestro cuerpo y cercos. Entonces vamos a hacer una especie de abdomen, para lo cual vamos a coger unas pequeñas fibras de la parte más oscura, vamos a coger de la pluma, así mismo, y lo que hacemos es sujetar. Sujetamos con el hilo y ya las tenemos. ¿De acuerdo? Así, cortamos y le vamos a poner al abdomen un poco de duvín de pelo de ardilla, cogemos unas fibras, las sujetamos en lo que sería el hilo de montaje. Si vemos que se nos cae mucho, pues se puede utilizar una pasta que nos venden especialmente para echarlo en lo que sería el hilo y así no se nos cae mucho pelo. ¿De acuerdo? Enrollamos. Así. Y ya lo tenemos. Y ahora le vamos a colocar con una ala de... en este caso es de perdiz parda. Vamos a sacar unas fibras para imitar un par de patas. cogemos unas pequeñas fibras, las colocamos hacia un lado sujetando, vale, cortamos y cogemos otras pequeñas y las ponemos del otro lado. Y ya veis que nos quedan las patinas de la ninfa, ¿no? Vamos a tirar un poco de ellas para estar todas igual y cortamos. Ahora nos quedaría simplemente abatir las plumas que teníamos para el abdomen, sujetamos, cortamos el sobrante y le vamos a dar un toque de atracción para que los peces... darle un tono, en este caso es naranja fosforescente, para que los peces se sientan atraídos a cogerla. Aunque parezca mentira diréis, bueno, eso no tiene que pescar. Y pesca muchísimo estos tonos que últimamente se le están dando. Esto salió hace pocos años, los pescadores se fueron dando cuenta de que es muy efectivo y entonces se suele dar este tono, un tono ahí naranja. Hacemos el nudo final, cortamos y ahora para lo que es terminar, cardamos un poco con una especie de cardador, sacamos un poco los pelillos y ya la tendríamos nuestra ninfa terminada.